Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Gloria Pero me pueden decir Goyita Y ahora les traigo Un video como han visto En el titulo arriba Este Los Videos De estos chicos Que hacen Apenas hace unas 2 3 semanas Miré el primer video y dije ¿Qué? ¿Esto es un video hecho por Youtubers? Dije ¿Cómo? Yo pensé la cantó Una persona que sabe Canta así normalmente Y cuando miré No Y me quedé muy Impresionada Dije Soy mejor Esta youtuber Que la que canta Oh La original Dije Wow Y me puse a buscar Más videos Y me quedé en shock Dije Wow Estos videos están Muy Chidos Y dije Voy a hacer un tag De los videos Estos que me gustan Como pueden ver Como pueden ver Traigo mi suéter Gris con Turquoise Y tienen las caritas Emojis Esta emoji Es Así Esta es Así Y esta es Así Como pueden ver Tengo mi aguita Aquí Porque Saben A veces sé Estar aquí Hablando Hablando Y tengo aquí Estos Chetos Que son Muy raros Nunca había probado Estos Sin Yo voy a probarlos Son Doritos Zapatillos Mientras Miro este video Que Ahorita van a Voy a Ambrir esto De Uff Tan fuertes Están buenos Pero Saben a queso Saben Como A queso Picoso No saben A tapatillo Tapatillo Como la botella De tapatillo No saben Más Saben Picosos Pero no Tienen Sapo Tapatillo Oh So Vamos A Empezar Con Este Video Oh Y Antes de Empezar Este Video Les Pido Que Por favor Suscribanse A mi Canal Si no Lo han Hecho Y Si Vamos a Empezar Con Este Video Que Esta Muy Perron El Primer Video Es De Kimberly Kimberly Loaiza Es Una Youtuber Y Con Con Juan De Dios Pantoja Y Esta Cantando Es La Canción De Se Laman Fifth Harmony La Que Cantan Se La Voy A Vamos A Escuchar La Loan Loan Haz Loan Hace La Que Hace Si Juega De Mi Fama Se V Se Tú no sabes nada porque si yo gané un poco Porque así es tranquilo, ahí sale Tiren, 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 tiren Igual seguiremos grabando Tiren, 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 tiren Igual el mundo comenzando Disculpa, disculpame tú Así estoy Te habla la lindura Me dicen canal de Youtube Canal de todo es ti Me dicen canal de todo es ti Me dicen desmaquilla Yo siempre ando súper conmigo Estas chicos Ay, son muy picosos esos chetos Esta es la canción que primero oí Y se oye igual Soy mejor Esta se oye como si fuera De veras una cantante Creo este Me gusta más esta canción que la original Esta fue la primera que oí y me gustó Ok, aquí está otra que también me llamó mucho la atención Y que no puedo dejar de cantarla Es otra Es otra girl youtuber Si la puedo hallar La que vamos a escuchar es de México La otra es de Colombia Aquí está Aquí está Aquí está Es Se llama Pautips Creo Pautips Perdón si no estoy diciendo bien pero creo es Pautips Ok, vamos a escuchar Come algo por favor Solo te llena de lechuga Ya te ves, trac de mi herida Se siente chuga Que si placa, que si gorda A la larga que importa Cuento cuantas calorías hay en una torta Pensándolo bien me voy a poner silicona Y cuando parto en plates quedaría más nalgona Me odias pero sigues todas mis publicaciones No te necesito porque somos 3 millones Antipática Creída No lo sufras que no es tu vida Perdón So esta Ay me gusta esta Empatica Yey Ok So la otra que escuché Creo esta 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 youtuber fue la primera Creo que hizo estos No estoy tan segura pero creo si Se llama Amara Que linda Y también su video Esta Esta Perrón Creo la canta Taylor Swift Esta canción la original Es de Taylor Swift Que amo el colegio Solo invento excusas Para no grabar Tengo muchos granos Y los pies muy planos Nos Quedé a dormir Que solo soy famosa Por ser hermana de a mi Leyendo estos comentarios Yo me deprimí No me importa lo que digas Yo te doy suprimir Me criticas Eres de monton Oh Amara que linda Este es el otro video Este es el otro video El tercero Que a mi me gusta De Rose Resolve Si ustedes no saben estos Si no sabían de estos videos Si no sabían de estos videos Si no sabían de estos videos Yo también estaba igual A todos que hicieron estos videos Like Eso fue mucho trabajo A tu esfuerzo Porque Están bien chidos estos videos No Que Tiene gente Y no Back up Back up dancers La siguiente que vamos a oír Es Kika Nieto Y es otro Rose Resolve Challenge Me dicen Kika Nieto La hija de Peña Nieto Mis videos son tan malos Que aparecen de primero Yo soy Kika Nieto No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque es de eso Luego pienso Soy Kika Nieto No te olvides de eso Tus comentarios malos Solo les limita mi ego Hola, hola Yo soy Kika Mi nieto La tuina Creo que esto Ya les voy a escuchar Ahora en mi teléfono Todas Aquí está otra Es una niña Como de 10 años 11 12 Y también Se llama Gabi Se llama Gabi Puros niños ratas Se siguen a ti Si Seguro Sin ellos No estarías aquí Deja tus videos Y ponte a estudiar Para que aprendas A multiplicar Que tengo orejas Parecen de conejo Oye no bien los videos La gente es muy mala Yo creo No se porque la gente les dice eso Todas las cosas que están diciendo Es que la gente les dijo a ellos Este es picoso Más porque traigo pintura Si no iba a decir que mis labios están rojos Así Pruébanlos Pica Pero bueno Seguir con más de estos videos Que están muy chidos Muy amazing Like girl Creo que está uno de la divasa Esta mesa está bien así La divasa Prociosa No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo Marica no la das De Panamata Eres burla No la estás dando Chaucera ¡Eco! Ay chama Estas pasadas de marica La verdad que la divasa de antes Me daba más risa Engordaste como vaca Una loca desatada No soy perra Ni soy gata Soy divasa Y eso Te mata Me gusta esta canción también No olvides que les haya gustado este video Hay más videos Pero Va a ser muy largo Si quieren una segunda parte Si quieren una segunda parte Pongan like a este video Si les gustó Y voy a hacer una segunda parte Porque no quiero hacer este video largo Creo que ya son 22 minutos Pero tengo que cortar poquito So Gracias por mirar mis videos Chicos y chicas Ojalá les haya gustado Y Como dije en el principio Suscribense Si no lo han hecho Y Prendan su notification Bell La campanita Prendan Para que cuando Cuando Yo Suba un video Ustedes Les avise Inmediatamente Y lo van a checar So Es todo por este video Bye chicos y chicas Adiós 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 Adiós